¿Listo? ¿Ya se hizo? Jajajaja Bueno a ver Y ahora que comenzamos aquí Estamos con KAYU ¿Ya estas grabando? Así vas a ver Jajajajajaj Y hola que tal amigos de Parche Motero ¿Cómo están? ¿Bien o no? Bueno parceros hoy estamos aquí desde Streamriders Bogotá como ustedes saben Y para los que no aquí les dejamos el video De la NS super balazo Estos manes son unos duros en NS Vine hoy a hacerle el cambio De aceite entonces Estoy aquí con KAYU Jajajajaja Jajajajajaj Vámonos Pues es que nunca y nunca les quiero Jajajajajajaj Estado No ahora si ya Bueno muchachos como ya les explico aquí en Enesis mi nombre es KAYU Estamos en el taller Streamriders Somos especialistas en NS200 para calle, para pista, para lo que ustedes quieran, hoy vamos a cambiar el aceite de esta bella moto de acá el parcero Nemesis, entonces pues lo que necesitamos para cambiar el aceite es muy sencillo, una T8, una T8 para que imputase una T8, para mi padre y para hacer este cambio, las herramientas que necesitamos para hacer este cambio son muy sencillas, una T8, un rash, copa 18, un trapito y el tarrito pues donde vamos a depositar el aceite que va a salir, vamos a empezar con el cambio, entonces espero les guste este video. Bueno muchachos una de las recomendaciones que ustedes tienen que tener muy en cuenta es que cada vez que vayan a cambiar el filtro del aceite tienen que aplicarle a su moto un litro y 400 mililitros del aceite que ustedes manejen, si solamente van a cambiar el aceite es un litro y 200 mililitros que se come esta bebé, muy importante también mucha gente disbaría de cuando hay que cambiar el filtro del aceite pero pues eso depende de cada persona, normalmente se aconseja cada dos cambios de aceite pero mucha gente si tienen los modos no esta de mas cambiarlo en cada cambio de aceite si ustedes pueden. Bueno muchachos empezamos con nuestro cambio de aceite, recuerden muy importante soltar el tapon por donde uno adhiere el aceite para que entre aire y a lo que soltemos el tapon. Despresurice o de entre aire y ya. No de entre no, entre. Si porque de entre menos a la casa. Les recuerdo quitar el tapon donde uno adhiere el aceite para que cuando lo vayamos a drenar salga mucho mas completo. Bueno vamos a utilizar nuestro rache con la copa 18 para empezar el cambio de aceite. Tienen que tener mucho cuidado con esta rosca y con este tornillo porque si ustedes hacen el cambio del aceite con la moto caliente y apretan muy duro esa rosca la pueden dañar. Bueno muchachos les recordamos que de aquí nos sale este pequeño filtro. Este pequeño filtro tiene un imáncito en la parte de arriba que recoge los residuos que deja el motor en su desgaste natural entonces lo que hay que hacer es limpiarlo muy bien. Se limpia bien que no quede con ninguna esquilita de nada y cuando terminemos de drenar el aceite lo volvemos a ubicar en su lugar. Una vez limpio el filtro a mi en mi caso me gusta limpiar bien lo que es esta partecita como para tratar de sacar residuos que no haya cogido el imán que trae ese filtro. Limpiamos bien, limpiamos el excedente que cae en el exhausto. Que es normal que gotee un poco pero igualmente se limpia y ahí si procedemos a ubicar su filtro. A mi en lo particular también me gusta limpiar esta tuerquita la tapa lo hace uno mas por estética ya puede quedar sucia pero cuando cambia el aceite lo hace como por estética como porque el cliente se sienta satisfecho con el trabajo de cada quien. Después de que esta limpia si la ubicamos en su lugar volvemos a tomar nuestro rache y apretamos. Tienen que tener muy en cuenta que esto no hay que apretarlo tampoco tan fuerte sino suavecito. ¿Por qué? Porque podemos dañar la rosca que tenemos acá. Después de que apretamos nuestro tornillo procedemos a cambiar el filtro del aceite. Para eso necesitamos una T8. Quitamos los tornillos. Para quitar esta tapa le damos vuelta un poquito y ya sale. Y para quitar el filtro del aceite lo que hacemos es utilizar un perillero. Producimos. Y sacamos el filtro. Igual que con el otro filtro a mi en lo general también me gusta con el trapo sacar un poco el exceso que queda en esta parte. Y ahí si procedemos a introducir el filtro nuevo. Otra sugerencia muy importante es que cuando vayamos a cambiar el filtro tenemos que cambiar el orden. Para que no tengamos fugas después de haber montado y adherido el aceite nuevo. Vamos a introducir el filtro nuevo. El entra ahí. Se tapa. Y procedemos a ubicar sus tornillos. Les recuerdo igual que con el tapón del aceite cuando vayan a ajustar esta tapa no hacerlo con mucha fuerza sino que quede justa. Para no causarle grietas a la tapita y producir con estos fugas. Vamos a proceder a adherir el aceite. Les recuerdo que la medida cambiando el filtro es un litro y 400 mililitros. En esta moto manejamos un aceite Motul 7100 de grado de viscosidad 20W50 full sintético. Es un buen aceite para la exigencia de este motor. Después de haber adherido la cantidad necesaria. Procedemos a limpiar un poquito aquí. Limpiamos el tapón. Y ajustamos. Ahora si quedo me reí para el azote esos. Es como espairar guayas. No mentira ya corte. Bueno muchachos y con esto finalizamos nuestro cambio de aceite. Bueno muchachos y hasta aquí el video de hoy. Yo espero. Blanco, blanco, blanco. Bueno muchachos y hasta aquí el video. Bueno muchachos y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Cualquier inquietud nos la dejan aquí abajito en los comentarios. Ya saben regalenos un like. Aquí también les voy a dejar las redes de Araganes. Muchas gracias nuevamente al taller de String Bikes. ¡No! ¿Cuál es String Bikes? Muchas gracias al taller de String Riders. Ya saben aquí pueden hacer lo que necesiten para las NS. Son especializados en este tipo de motos. Ya sea para pista o para calle. Entonces pues parceros. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Chau.